En esta ocasión hablamos de los que no levantan, hay quienes ya hacen cuentas, unos que se contradicen, no faltan los que responden ni unos más, que se les escapa el título. Iniciamos con el Clásico Regio porque el empate pone a Monterrey en jaque. Yo creo que ya nos dependemos de nosotros, es la situación que nos deja el empate, vamos a buscar hacer 25 puntos y después para qué nos alcanza. El Tuca está tan de buen humor que le desea lo mejor a Rayados. La verdad no deseo mal a nadie, ojalá ellos puedan calificar. ¿Algo más Tuca? Tan, tan, hoy no vas a preguntar nada. Estás castigado hasta el lunes. Tigres no ganó, entonces estás castigado. Nos metemos al tema de la semana porque Ricardo Antonio Lavolpe criticó a los árbitros. Si no más lo supone, quiere decir que no sabe lo que está diciendo. Y si no sabe lo que está diciendo, quiere decir que nada más se basa en puras habladas. Y yo nunca he sabido que a nadie se la juzgue por puras habladas. En Santos están muy indignados. Penal en contra, un penal a favor que no nos marca. Y me gustaría saber ahora, tanto habló el señor Lavolpe, ahora ver qué va a decir, porque me parece que ayer fue sumamente beneficiado. Es cuánime nada más, hay veces que te ayudan, no te ayudan, son seres humanos, si se equivocan, así es el fútbol. En todos lados pasa lo mismo, nada más. ¿Usted ha sabido? ¿De qué? De que alguno diga que nomás que porque habló y el otro contestó y ya se le juzgué. No, nunca. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y bueno, Vergara también le mandó mensaje al técnico de la América. Pues ya lo declaré muy simple, muy sencillo. Es que primero que se arregle con la podóloga como hombre y dos, que reconozca como hombre que perdió y después ya platicamos. Terminamos en Querétaro porque las chivas se quedaron a la orilla del título. El partido ya terminó, la Copa la ganó Querétaro, pero sí creo que con nuestra forma de jugar tuvimos las acciones de gol para haber ganado la Copa. Después creo que todos elegirán al mejor jugador que fue... ¿Quién fue? Arqueo. Y bueno, entonces tiene una gran responsabilidad en esta Copa obtenida. Estas fueron las regadas de la semana. No me vuelvo a enamorar.